¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que sean de lo mejor, yo estoy muy bien. Y bueno, hoy les traigo un nuevo video de TNT con un amigo, con Frito. ¡Saluda, Frito! ¡Hola! ¿Qué onda? Suscriptores de latín. El latín army. Bueno, les voy a estar jugando un poquito de TNT, así que espero que les guste, que se diviertan y nada. Frito tiene capa y el canal de Frito va a estar en la descripción. Y bueno, nos vemos en la partida. ¡Vamos para allá, chicos! Ok, empezó la partida. ¿Dónde estás, Frito? ¡Ay! Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo, yo estoy corriendo. ¡Ay no, no, no! ¡Me la pasaron, me la pasaron, me la pasaron, me la pasaron, me entró el lag! ¡Muere! ¡No! ¿Por qué me la estás pasando? ¡Somos amigos! Bueno, a ver, se la paso a este. Toma. Así es como se manejan aquí las cosas, chicos. Soy malo. Ok, te sigo, te sigo. ¡Ay! Mmm, ¿dónde nos metemos a...? A ver, este, pues aquí, campeón, aquí, detrás, ve, aquí, atrás, 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 atrás. ¿Dónde estás? Aquí donde viene esta chica, ahí. ¡Sácala, sácala de aquí! ¡Fuera! ¡No! ¡Muere, muere! ¡Mátala, mátala! ¡Mátala! ¡Ay, creo que viene alguien con lag! Digo, con TNT. Con lag, se pegó ya. Con lag, ya se pegó tanto lag. ¡No! ¡Genial! ¡Nos estamos peleando todos aquí, todos contra todos! ¡TNT, TNT, corre, corre! ¡No, no, 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 TNT, TNT, viene alguien con TNT! ¡Wow, chicos, nos hemos salvado! ¡Acaba de explotar justo detrás de mí! ¿En serio? A ver, hay que intentar subir. Ah, sí, es lo que tenemos que hacer, intentar subir, chicos. Ah, estoy atorado. Ya, ya liberaron el TNT. ¡Ay, me caí! No me tocó. Sí, te acabo de ver. Este bien, bien noob. Gracias. Te doy una ayuda. ¡Piu, piu, 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 piu! Ve mis efectos especiales. Exacto. Súper efectos especiales. A falta de buenos gráficos. Está frito. ¡No, no, mentira! ¡Ay, no, 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 no! Mira, hay que hacer el parkour de aquí. Ya lo hice. ¡Genial! Denme mi premio Nobel. ¡No! ¡Me tiraron! ¡Hay un atrás de ti frito! ¡Corre! Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No me tira. A mí sí me tiró. Ese cayó, ¿no? Eh, no tengo idea. Sí, creo que ya se cayó. Que allá abajo veo que se están pasando el TNT o que un tipo intenta pasárselo. ¡Ay! Explotó. Ok, ya duramos mucho, eh. Ok. Sí, ya es la tercera ronda, chicos. Acaba de terminar la ronda y... Y está acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Estoy nubeando demasiado. No sé dónde estás. Ya te perdí. ¡Ahí está la TNT! ¡No, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya te perdí, ya te perdí, ya te perdí! ¡Otra TNT! ¡Romeo, ¿dónde estás? ¿Por qué siempre tengo que hacerla? Ah, no es cierto. Tú eras la mujer la vez pasada. ¿Qué onda? Chicos, no le hagan caso. No le hagan caso. No le hagan caso. Tiene problema. Tiene una crisis de identidad, chicos. Claro y claro. Que tú digas, Cadney. Cállate, pita. Jajaja. 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 No tengo nada que hacer. Yo tengo una TNT y yo hablando de todo. Jajaja. No, corre, corre, corre. Mata a él, no a mí. Uf, uf, me salvo, me salvo. Tres, dos. No, 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 no tengo a ellos, eres. ¡No! ¡Explotaste! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Pita! Jajaja. 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 ¿Por qué? No. Jajaja. Ya. Bueno, ya estamos en la segunda partida para mí porque Frito gana la pasada. Y yo conmigo fui un poco feir, así que bueno. ¿Dónde estás, Frito? Corriendo en el centro. Ah, muy bien. Yo voy a campear. Aunque el campear es malo, no lo olviden. No lo hagan. Campear no es malo. Ay, acabo de chocar con TNT. Jajaja. 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 No sé dónde está la zona para subir. La tienes. Frito Staurio is it. I'm no longer it. La tienes tú. No, aléjate de mí. Fuera Kavnis. Jajaja. Jajaja. No, Frita. Se supone que estamos juntos en esto y te tengo que matar. No, yo no te amo. No. No. Se pide una flecha en la cabeza ella misma. Jajaja. No tiene sentido, pero. Ok, ya soporté mucho yo. Yo por mí ya me doy como satisfecho. Listo. Hice el parkour. En la del cabute. Jajaja. Ah, no la tengo yo, en serio justo. Jajaja. Jajaja. A la que?... Jajaja. A la De pollo De, ala de fritosaurio. A la de fritosaurios. Jajaja. Jajaja. No, pero cuando sueñan sí, o cuando toman esta bebida del toro rojo, o cuando fuman Mapurru, no sé, no tengo idea, eres malvado, cuando fuman Mapurru, aunque no estoy seguro si se puede fumar, habrá que probar, no es que lo probare, pero 10 segundos, solo dejo la cosa ahí, Vamos, aguanta 5 segundos, 4, 3, 2, 1, muerto, genial, no exploté, ¿en serio? Pues qué suerte, alguien que hable español dice Nico Gamer, no la tengo yo, van dos veces seguidas que me la dan, y yo le respondo no, nadie, en vez de decirle en inglés mínimo, ¿sabes? Eh, me sigue este, no, no me dará la TVP nunca, no, 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 rayos, ¿dónde estás? Para no ir, estoy en la zona de TNT donde hay glowstone, no sé si has visto esas carrozas de glowstone, sí, 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 sí las conozco, creo que sé por dónde es, aquí está, aquí estás, Frito atrás de ti, ¿por qué no corres esta cosa? ¿por qué no corre? Ah, Dios, corre, Frito, 5, 4, 3, 2, 1, tú puedes, ¡ay, genial! Lo logramos, lo logramos, bien, notaste justo en el tiempo, Dios mío, en serio, vi, 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 vi la muerte detrás de ti Ok, a ver vos, deja de pegarme yo, no, no es cierto Justo falta que me la den, ¿sabes? No, 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 me la dieron, me la dieron, me la dieron, me la dieron, ¿en serio? Pues no me acerques a mí Ok, bien Yo estoy aquí peleándome con otro tipo, ¡ay, no, no! Quédatelo tú Uf, yo estoy subiendo, estoy haciendo el parkour 20 segundos, 15 Ok, estoy en la cima del mundo Ya tengo mi natura No sean malos, no, Yamori En serio Yamori Ok, esta vez sí me fue mal, les digo, es pura suerte Para los que estén viendo el video de Latin A ver, te voy a expectar Ok, ok, yo estoy en la cima del todo ¿Y cómo está el cielo? Dime O el infierno Si, el cielo, este ¡Ay, mira! Es, este, son senos Ok, bueno Cada quien tiene su propio cielo diferente, yo no digo nada El padre mayor me ha dado su bendición Dios mío, te quedas un poquito traumado con eso Vaporub Vaporub Hashtag guapurub Para las guapuritas Ay, soy un fantasma Me gustaría tirarte Ay, qué pena que no puedes Mira, aquí está Nico ¡Muere! Pobre Nico Bueno, creo que me va a odiar A ver, ven Nico ¡Muere, Nico! ¡Adiós! Sí, pobrecito Nada más me estás tirando Él me está pegando Y hace chifar que no lo vea ¿Qué vas a poner en el chat? ¿Cómo sabes que estoy escribiendo? Porque suena tu teclado ¡Muere! ¡Muere! ¡No, la tengo yo! Deathmatch Pásala, pásala, pásala y huye, 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 huye Ok, ok, corre, corre De lo que te puse en el chat You can A ver ¿Me sigue alguien con la TNT? No De hecho, ya puedes campear, eh Ok, ok, me meto Si te mueves hacia allá Sí vas a ir donde están los de TNT Creo que me camuflo ¡Ay, Dios mío! Me camuflo y va con el otro tipo Y te pega inmediatamente Ya sé No, no es cierto Oh, wow Aquí están los tres con Ah, bueno, aquí nadie tiene el TNT Solamente Oye, nadie lo tiene, ¿cierto? Uf, ahí ¿Explotó? ¡Hay dos con TNT! Pásala, pásala, pásala Corre, 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 corre Bloquéalo Ok, ok, ya sé Mejor lo voy a seguir Y en el último segundo pasárselo Sí, sí, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas No lo pierdas, no lo pierdas Ok, tranquila, tranquila No te la voy a pasar Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ay, ¿ves? ¿Para qué me dices eso? Creí que faltaba menos Y pena, bueno El punto es que ahí está Ahí está, ahí está Quedan cuatro, quedan cuatro Vamos He dicho Nico Ah, no Nico este, este tipo no No explotó Pensé que sí había explotado Porque lo vi con la cabeza de TNT Vamos Good luck, Nico Corre, 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 corre Me sigue alguien, me sigue alguien Corre, 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 corazón O algo así va la canción, ¿no? Sí Ok Bueno, bueno Aquí, aquí nadie me ve Estoy seguro No, no, el de la TNT me vio A ver ¿Cuánto queda? Diez segundos Bueno, vas a morir Nico va a morir Y Nico Espera, lo tengo muy lejos No lo doy, no lo doy, no lo doy No, no, no Tú puedes, tú puedes, tú puedes Sí, sí, dos Uno Y listo Listo GG, Nico GG ¿Qué? Dice ¿Qué? ¿Qué? Bueno, si entras No sé el lugar mínimo Ya es algo No sabes qué es GG ¿Cómo sería en español? BJ ¿Buen juego? Buen juego BJ Yo creo que es una mejor en inglés Va detrás de ti Va detrás de ti A ver, a ver, a ver Ya afectaste Corre, 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 corre Tú puedes pasársela No, no, no No se lo va a pasar Él sabe lo que quieras Ahí, ahí Se lo hubieras pasado ahí Ah, mira, se puede meter por aquí abajo No sabía Cinco segundos Tú puedes Ahí está Cuatro, tres No, 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 no Corre, corre, corre No, no, no No Casi bueno chicos Espero que les haya gustado mucho Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video de hoy El canal de Frito va a estar en la descripción Y bueno Si quieren que juguemos a alguna otra cosa Dejen en los comentarios No olviden dejar su guapo like Y pues nada Frito ¿Quieres decir algo más? No, pues nada Pues una gran experiencia Este juego me encantó mucho Y gracias por haber sido mis ojos Espero que hayas grabado eso Sí, claro Bueno, nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver!